Hoy estamos aquí desde la Universidad Rómulo Gallegos con su rector, el doctor Berro Terán. Una universidad que tiene una amplísima experiencia en lo teórico, pero fundamentalmente en lo práctico. Por eso hemos querido venir aquí a Huarico y nos acompaña su gobernador José Vázquez. Y hay 240 muchachos y muchachas que son las cabezas de Chiambas Unidas Agrubanas de cada estado. Estos muchachos van a estar a la cabeza, como su nombre lo indica, de un grupo que puede llegar hasta 10.000 muchachos en todo el país. En estos tres días, una inducción en tres líneas de acción. Primera, la productiva que tiene nueve módulos. Segunda, la política. Y tercera, la defensa integral de la nación.